que será de su vida esa tira uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde ay cariñito me abandonaste después de verme y quererme ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no en el silencio de la noche te aparecerás amor mío en el silencio de la noche te aparecerás amor mío te contaría todas mis penas de lo que estoy sufriendo por ti entonces amor comprenderías si nuevamente me amarías si nuevamente me amarías eso un saludo perú un saludo para Oscar Villalobos gracias paisita saludos uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde uno no sabe lo que tiene hasta el momento en que lo pierde ay cariñito me abandonaste después de verme y quererme ayer te tuve entre mis brazos y sin embargo ahora ya no y sin embargo ahora ya no ahora que cosa se puede hacer si tienes otro querer me queda decirte adiós y que seas muy feliz que cosa se puede hacer si tienes otro querer me queda decirte adiós y que seas muy feliz eso y esa guitarrita somos los encantadores de Cajamarca que cosa se puede hacer si tienes otro querer me queda decirte adiós y que seas muy feliz que cosa se puede hacer si tienes otro querer me queda decirte adiós y que seas muy feliz el versito díaz ese teclado esa guitarra charly y en la batería carlinos y ese saxo jocer y en el bajo electrónico ángel y en la segunda voz jimmy eso con las palmas arriba eso mueve la cadera mueve la cintura mueve la cintura con las palmas las palmas arriba eso Para bailar y gozar Para Tomy Quien de Linda En la casita musical De Viraflorino No hay más Salón para Rotten Y seguimos Para Johncito Vega Eso Nos vamos recorriendo Todo el Perú Eso Eso Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con Johncito te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con Carlito te quedarás Con Carlito te quedarás Eso Somos los encantadores Las palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Sa, sa, sa Pateadito Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con Carlito te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás Con Carlito te quedarás Con él Eso Para todo mi gente que no está Viendo en el Face Sube, sube me decías Baja, baja me decías Qué bonito habría sido La subida y la bajada Sube, sube me decías Baja, baja me decías Qué bonito habría sido La subida y la bajada Y así, así Sube, sube me decías Baja, baja me decías Qué bonito habría sido La metida y la sacada Sube, sube me decías Baja, baja me decías Qué bonito habría sido La metida y la sacada Eso, James Eso, James A la armadura A la mar, a la mar, a la mar A la mar, te voy a llegar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar me voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar Eso, este es un estilo diferente, con quien, con quien, con los encantadores A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar ¡Eso! ¡Para tu vegetalita! ¡Eso! ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! Y esta guitarrita, Charly Boussel Y el marco musical, Los Torasteros ¡Eso sí! ¡Y así, así! ¡Sus mi gente de Casamérica! ¡Eso! Estamos haciendo un ensayito Gracias a todo el público Que nos están viendo en las redes sociales ¡Mil gracias!